Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Warbox, en el día de hoy estamos con un tema con el que anteriormente, hace ya unos cuantos meses, hice mi video con más visitas hasta el día de hoy y bueno, hoy volvemos más o menos en su mayoría con ese tema, pero le vamos a cambiar un par de cosas que, bueno, creo que le pueden dar un juego interesante Entonces, a ver, estamos más o menos, podríamos decir, con el mismo tamaño, ¿no? Isla pequeña por una parte de ricos, que será esta, e isla grande pero ya empezamos con diferentes cambios y en el día de hoy el bioma de los ricos va a ser un bioma más especial todavía, es el bioma encantado y además lo que vamos a hacer, que creo que tiene bastante sentido y no lo hice en su momento, es que vamos primero a poner a los ricos y una vez que los ricos estén totalmente desarrollados, pondremos a los pobres Y os preguntaréis, ¿por qué, Dani? Bueno, pues lo hacemos por el siguiente motivo, y es que el tema tecnología, si los ponemos a la vez, tendrán el avance seguramente muy parecido pero, si dejamos que primero los ricos se desarrollen y demás, y evolucionen, y luego, cuando estén al nivel máximo, ponemos a los pobres también aparte de una diferencia económica de los minerales y demás, tendremos una diferencia en tecnología que creo que también está bastante chulo y le da bastante sentido, ¿no? Tiene su sentido Así que, sin más miramientos, ponemos a los ricos, ¿de acuerdo? Los primeros ricos aquí, ahora cambiaré el nombre de su país y eso, tienen esta isla que no es excesivamente grande, he puesto esta muralla para que los ricos no intenten, pues hombre, colonizar esta parte y han muerto, ¿what? ¿y los ricos? Anda que empezamos bien, porque habían muerto por unos lobos que se habían quedado aquí cuando había creado la isla, en el video me ha encantado, no salen lobos, pero se habían quedado rezagados Entonces, vamos a darle caña, les he puesto todo, ¿vale? En los ajustes escondidos que hay en el juego para que, ahí está, evolucionen rápido, porque total, al final van a conseguir lo mismo, pero tardando más Entonces, esto así, me ahorro tiempo Y aprovechan el espacio al máximo, ¿vale? Ya están poco a poco evolucionando Luego a los ricos, o sea, a los pobres, para ir un poco más rápido lo único que les daré será el tema de crecer en población rápidamente Pero el tema de mejorar las casas así de más rápido, eso sí que no, ¿vale? Pero esta gente, los ricos ahora mismo, pues tienen de todo, como podemos observar, tienen dinero infinito Ya que son ricos, y bueno, pues ahí van avanzando poco a poco Que no están poco a poco en verdad Y bueno, tendrán un super ejército con el cual tendrán que hacer frente a los pobres Que los pobres serán muchos contra cantidad, ¿vale? Ya en el anterior video que hice Bueno, no os voy a decir quién ganó, por si os queréis quedar con ganas de más Y no lo visteis Pero a ver si el resultado es el mismo hoy o no es el mismo De acuerdo, ya tenemos a los ricos Que son más o menos, va creciendo, pero ya no va a crecer mucho más, yo creo Son 3.337 Ok, 3.337 Con un ejército que puede llegar a 2.700 Pero ahora, mi gente, nos vamos con los pobres Porque aquí se viene un espectáculo de cantidad de gente increíble A ver, ¿cuántos llegan a ser? Más de 10.000 seguro Ya estáis viendo estas comparaciones de terreno Bueno, lo que pasa es que los pobres, las casas No nos van a tener casi mejoradas Entonces, en cuanto a cantidad Habrá que ver, habrá que ver Vale, de acuerdo, tenemos ya a los pobres Y aquí es lo que os quería decir sobre el tema de Bueno, la cultura Como podéis ver, nivel 63 contra nivel 0 Creo que siendo nivel 0 No pueden conseguir mejorar las casas No estoy del todo seguro A ver, me esperaré un poco Sí que es verdad A que tengan al menos Eh, tema de cuarteles y demás Para poder hacer un ejército Más o menos en condiciones Pero, yo que sé Yo que sé, habrá que ver Luego deciros también Que seguramente active Que la población defienda Y luche No solamente los soldados No estoy del todo seguro tampoco de eso Pero yo creo que sí Y nada Cuando los pobres tengan su país Totalmente preparado para la guerra Le damos caña Y disfrutamos del espectáculo Como a mí me gusta Yo, por cierto Que en el otro vídeo me lo decíais mucho Yo no estoy a favor ni de unos ni de otros Yo solamente estoy a favor del espectáculo Me gusta mucho el color que se ha puesto De por sí en los pobres Queda bien con el terreno en el que están Me mola también el hecho de que las casas Son bastante pochas Sí que es verdad que ya están subiendo las casas a nivel 2 Eh, son nivel 20 Hay una gran diferencia todavía Pero ya son nivel 20 Me gusta Porque hombre Algo sí que tienen Son pobres Pero tampoco son tontos Eh, en cuanto a cultura Algo tendrían que tener Al menos Las cosas por las cuales Podría llegar a tener Sin los materiales ¿No? En plan Sin materiales Puedes tener estas culturas O al menos lo básico Con madera Mejorar una casa de madera Pues sí Y nada Se están preparando Llevan por 3.000 de población Tienen todo el tren ocupado Van mejorando alguna casita más Que les falta A nivel 2 Eh, así que nada Me esperaré un poquito más De acuerdo Porque la diferencia ahora mismo De población es nula Pero a la calle El doble triple Le damos caña Con el gallo incluido Ponemos aquí Un puentecito Y bueno Que pase la magia Bueno Último Antes de poner el puente Último corte Eh, fijaros Eh, fijaros Que bonito todo Con los árboles rositas Las casas Perfectas Ni un maldito árbol Alguna palmera suelta Casas Bastante pochas Aunque estas ya son De nivel 3 Estas son las de nivel 2 Las de nivel 1 Aquí todavía quedan O sea Fijaros Fijaros Y nada Esta diferencia Tan grande Quiero que quedase Remarcada Una última vez Antes del espectáculo Final Finalmente son 7200 Aunque bueno Va subiendo Y nada Me espero 1 o 2 minutos Y le doy a la guerra Bueno Pues ha llegado el momento Tenemos Más o menos El triple de población Un poquito Más del doble De ejército Y ya está Voy A poner el puente Voy a hacer que se declare La guerra Y voy a por las palomitas De acuerdo Ya lo tenemos Allá van Los primeros soldados De los pobres Tengo fe en ellos Tengo fe en que consigan Grandes cosas Pero bueno Yo que sé Vamos a ver Allá van Recordaros Los aldeanos También van a luchar Van a tener que matar A los aldeanos De momento Es que claro Pensad que el ejército De los ricos Es un solo ejército El ejército de los pobres Está dividido En varias ciudades En varios ejércitos Entonces de primeras Ahí viene El colosal ejército De los ricos El cual Parece una marea Increíble O sea es un ejército Perfectamente organizado Se acaban de cargar Al primer ejército De los pobres Como si nada Y Ahí vienen Los ejércitos De los pobres Se han reunido En el puente En formación Unos cuantos Vienen más refuerzos Vienen más refuerzos Todavía por el norte Tenemos un super combate En el cual No vemos absolutamente nada Pero bueno Es un clásico No a ver De tanta guerra Es difícil ver Pero hay que siguen Parece ser que los ricos Están avanzando En grandes cantidades Pero No os preocupéis Porque los que vayáis Con los pobres Todavía tienen muchísimo Que decir Todavía viene un gran ejército Por arriba Y siguen llegando soldados Por aquí Otro ejército Que está preparándose Más arriba Más ejércitos O sea Que cuidado Porque hay un montón Y ahora mismo Tenemos toda la acción Sobre la mesa También vienen Los propios Aleanos De los pobres A defender su ciudad Aunque sea molestar Pero algo harán Y explosión Que tenemos Dios mío Alguien ha salido volando Bueno alguien tenía Lo de explosión Y ha salido volando Unas cuantas personas De momento Siguen y siguen Los pobres Ahí tienen más ejércitos Tienen más refuerzos Tienen muchísimo Todavía que decir Grandes soldados Tienen el ejército En 2500 Que es con lo que empezaban Los ricos O sea que Están iguales Y los ricos En 2100 Los ricos Si que es verdad Que han perdido Pocas tropas Se empiezan a dividir Sus ejércitos Ahora Es tal vez Momento en el cual Empieza a haber un cambio No lo sé En fin Seguimos por el norte Ojo que La primera ciudad Ha sido capturada Por los ricos Ya han capturado Su primera ciudad Por abajo Los pobres Resisten Tienen ejército Que resiste Pero por en medio Y por arriba Parece que se les están colando Da esa sensación Si que es verdad Que además Por arriba Ya no queda ejército Que puedan defenderles Oh my fucking god Como diría el Rubius Bueno pues Bastante mal Los ricos Dios mío Pero que ejército 1600 Hombre Han matado a 1000 Pero es que siguen Siguen y siguen No paran Los ricos No paran La única posibilidad Es que los ricos Den tregua Y se vayan para atrás Y les den tiempo A los pobres A rehacerse Pero tampoco Da esa sensación Los pobres Los pobres Los ricos piensan Piensan a su manera Pero se vuelven Se vuelven todos Vuelven los que quedaban Si que es verdad Que no sin antes decir Que han conquistado Gran parte del país Pero claro Al irse También lo que pasa Es que ahora Reconquistarán todo Así que Creo que esto Se tendrá que decidir En otro asalto Más adelante Si pongo la super velocidad Vemos que los pobres Han reconquistado fácilmente Todo su terreno Pero los ricos Siguen allí En vez de haber acabado La guerra Se han seguido O sea Se están quedando allí Los pobres van haciendo Asaltos Pero más que Para molestar Porque otra cosa No están haciendo Pero claro Se están rehaciendo Fijaos El número de los ejércitos De los pobres Se está rehaciendo Pobres van constantemente A la aldea Bueno a la aldea Bueno si No a la aldea no A la ciudad de los ricos Y nada A ver Si que es verdad Que si esto sigue así A la larga Los pobres Tendrán un ejército Otra vez En condiciones Porque los ricos Es que no sé por qué Pero no les da por atacar ahora Se posicionan un poco Y tal Pero pasan del tema Por lo cual Le están dando La oportunidad A los pobres De rehacerse Y volver Con un increíble ejército Ahora mismo ya Acaban de igualar El número de soldados A todo esto Que no me había dado cuenta Mientras esta gente Se sigue peleando Aunque ahora parece Que ha avanzado un poco Si 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 Da la sensación de que si Claro Esta ciudad ha sido De los ricos Durante un tiempo Y durante ese tiempo Los ricos han construido Una mina Pero claro Como la han recuperado La ciudad de los pobres Ahora esta mina es de los pobres Y están haciendo cositas Con esta mina Bueno El ejército se divide un poco Vuelven a ir hacia atrás Los pobres ya tienen 2000 soldados Prácticamente Próximamente El asalto La venganza La remontada Tal vez Señoras y señores Esto es cine He reunido El ejército De la venganza De acuerdo Que se enfrentarán Contra el ejército Y toda la isla De los ricos Esto es la última resistencia De los pobres Si caen ahora Será como perder De acuerdo Tienen 5200 soldados De acuerdo Entonces A ver Veremos lo que pasa Tengo dudas No se si van a ser capaces Pero bueno En fin Todo sea Por el show El espectáculo Vamos a ver La que se lía En la ciudad de los ricos Porque poco no va a ser Ya de primeras Una parte Abandona Bastante feo Y rastrero Por parte de esta gente Pero estos Ya se están yendo De primeras Y nada El ejército De los ricos Reacciona Van aquí Gente volando Yo no se porque Sale la gente volando Pero salen volando Eh Y muy De verdad Esto es muy feo Estos pobres Que están abandonando Están abandonando A su pueblo A la suerte La verdad Es que está muy mal Pero bueno Ahí empiezan A arder casas Eh Muchísima gente volando Me hace gracia y todo Eh Y esta gente De verdad Se van a oír Madre del amor Hermosa de mi corazón Bueno pues aquí Pero hay una parte importante Tal vez a lo mejor Hasta mil soldados Que se van Que pasan de movidas Y nada Volviendo aquí al tema Mil doscientos Mirad como baja El ejército de los ricos Pero El ejército de los pobres Yo creo que tiene que estar bajando Está bajando más rápido Bueno no te creas Está ahí ahí Claro es que entre el fuego Los árboles Las casas Y los propios soldados No veo exactamente Pero pese a que una gran parte Se han retirado No confiando Creo que la cosa va bastante bien Para los pobres Ahora Esta vez parece que sí Los ricos Parece que solo le quedan Los arqueros Y muy poca infantería Van los aldeanos pobres A defender sus casas Pero también Están pillando De lo lindo Más y más tropas Se siguen yendo No sé Esto ya Debate político Que se muestra en el chat De por qué pasa Montaos un lore Bueno Se dan la vuelta Y dicen Sí, sí, sí Participamos No lo hemos pensado mejor Montaos vuestras películas En el chat Que a mí me encantan 300 soldados Que quedan únicamente Pero Ojo cuidado Porque no me lo puedo creer Han resistido los ricos Pensaba que estaban ya perdidos No, no, no 300 Solamente quedan Menos 280 Y van a ganar Van a resistir Quedan mil soldados De los pobres Que han huido Han abandonado Han dejado su pueblo vendido Y si literalmente Se hubiesen quedado Hubiesen ganado ¿Qué? A ver Yo esto no lo puedo dejar así He cogido a los mil cobardes Que se han ido Los he metido de lleno En la isla Y que mueran O que ganen Pero por Dios Cómo abandonáis al ejército Con el que ibais a hacer la venganza Qué feo, eh Qué feo Pero bueno Ahora sí Metiéndoles aquí de lleno Pues no abandonan Hombre Alguno habrá que se vaya Eso que no es que pa' duda Pero no abandonan Los pobres son 200 únicamente soldados Bueno Los que se van son niños Cosa comprensible Y aquí No me lo puedo estar creyendo Mirad Estos soldados se piran, eh No, no, no Venga, hombre No me fastidies Venga y metedos todos en la cocina Vale, vale Se dan la vuelta, eh Se dan la vuelta Se lo piensan mejor Van a luchar Pero 400 soldados No me lo creo Los ricos ¿Cómo resisten, macho? Que van a ganar Que van a resistir Y van a... ¿En serio? Es imposible Que pasen los pobres A la isla de los ricos Pues Tiene toda la pinta Del mundo Fijaos que los pobres Pues ya se han ido Haciendo casitas de piedra Y todo Sobre todo Gracias a esa mina Que tienen aquí Esta es como su ciudad Más avanzada Pero... ¿Pero qué es esto, señores? ¿Pero qué es esto? Bueno, pues Tampoco quiero forzar las cosas Ni nada Al extremo máximo Y ponerme yo aquí A hacer todo Y hacer los movimientos Y tal Las simulaciones Así En plan Ha quedado así Podríamos decir Los ricos ganan al principio Y toman gran parte Pero no quieren tomarlo todo Los pobres Contraatacan Con un ejército De venganza El cual Gran parte Antes de empezar Se pira Y ahora hemos entendido El por qué Aunque yo creo Que todos unidos Hubiesen ganado En aquel entonces Pero bueno Y vuelven luego otra vez Quedando muy poquitos soldados Y los ricos Vuelven a conseguir Defender su territorio Están a ver Están dando asalto Podríamos Porque Supongo que alguno dirá Dani No puedes dejar esto así Tiene que haber un ganador Voy a darle Tiempo rápido Que sea lo que tenga que ser Voy a reunir Todo el maldito mundo En un mismo punto Y Se acaba el vídeo De acuerdo Final finalísima Tengo aquí En el puente A todo el mundo Todo el mundo Que se ha dejado coger Por el imán Tanto de un lado Como del otro Venga Le doy al play Y esto es lo que sale Han nacido un árbol Justo en todo el medio Le he dado al play Directo Sin pensármelo dos veces Y parece ser Que sí Con toda la población De los pobres y tal Y ya que no quedaba Gran cosa del ejército De los ricos Aquí Sí que Están pillando más Y parece que sí Aquí ha sido humillación Esto ha sido una paliza Como una casa Y mira que la diferencia No era mucho mayor A la que había antes Pero Pero bueno Ahora sí Ahora sí que lo tienen Le damos al Sonic Speed Está lloviendo en la calle Un montón Y Anda mira Ya está Han conquistado La isla de los ricos Ya la tienen de su lado Pues nada Este es el final El deslace final O sea No quería que hubiese un ganador Realmente el final El final correcto es No ha habido un ganador Ha habido un empate Pero Como yo quería que hubiese un ganador Super forzadamente Pues este es el final Este es el spin off Así que nada mi gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo apoyéis a tope Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Y adiós